Cursos de danza y música impartirán en la Casa de Cultura y Creatividad Bayardo Ortiz de la Alcaldía de Managua. Las matrículas están abiertas y todo es gratuito. Los martes, miércoles y jueves van a ser los cursos de danza folclórica. A partir ya de las 2 de la tarde ya estamos aquí iniciando, a partir del 1 de febrero, así es que niños desde los 8 años hasta los 18 años, desde las 2 de la tarde. De ahí nosotros también tenemos el curso de guitarra a partir de la 1 de la tarde. Además se darán cursos de guitarra los martes y miércoles a partir de las 1 de la tarde para todas las edades. Todo lo que es sencillo, zapateado, cruzado, me ha enseñado mucho porque es algo que yo desde muy pequeña he querido aprender y ellos siempre me apoyaban diciéndome, tú puedes lograrlo, solo ven, yo te enseño. Puedes hacer lo que tú puedas porque el miedo en un bailarín no existe. Siempre atrévete a lo que no creas que es posible. Como madre de familia, de hecho tengo a mi hija, que ella actualmente es la reina del folclor de las fiestas patronales de Santo Domingo. Invito a todos los padres de familia que inculquemos la escultura a nuestros hijos porque es lo más bello que nos representa como nicaragüense. En la Casa de Cultura y Creatividad Vallardo Ortiz, ubicada frente a Irtragma en el Mercado Roberto Buembes, habrá también clases de percusión lunes, martes y miércoles para aspirantes de 8 años en adelante. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.